La casa de Leda, es una casa muy especial, muy colorida, muy artística. Lo que pasa es que si nos dijeron, ven, aquí hay un requisito y eso se le aplica para todo el mundo. Para poder quedarse un ratito en esta casa, hay que cumplir con un requisito pesado, un requisito de mucho peso. Hay que estar uno como bien frondoso, pasado de rico, dicen algunos, hay que estar uno gordito. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver a cuál de todos nuestros compañeros podemos mandar, ¿verdad? Entonces le preguntamos primero a Willy, pero Willy estaba muy ocupado, tenía que ir a hacer el queje, se tenía que ir por aquí, por allá, entonces no podía. Entonces dijimos, mira, últimamente vemos a nuestro compañero Harry McLean como más cachetoncito, como que está comiendo un poquito más. Y el problema es que tampoco, como no trae nada, va, come, prueba todos los platillos, pero no nos trae nada. Dijimos, este es el que hay que mandar, porque está come y que come. Así que bueno, mandamos a nuestro compañero Harry McLean para que fuera a visitar esta casa, la Casa de los Gorditos. Para vivir en esta casa solo hay un requisito, y es ser gordito. Entonces, yo no me quería quedar con la duda y por eso vine a conocer. Hola, buenos días, bienvenidos, pasen adelante. Quienes habitan esta casa son las esculturas de Doña Leda Astor. Ya no cabe tanta gente en esta casa. Y entonces empecé a ver a la gente tal y como es, ¿verdad? Sin las idealizaciones que nos impone a veces la familia, un mercado, que la mujer tiene que ser así, así, una cinturita de avispa y una cadera que bueno. Entonces me interesó mucho más eso que la idealización de un cuerpo que realmente no existe, ¿verdad? Por allá en los años 80, nadie en la Universidad de Costa Rica creía en su estilo, pero ella decidió mantenerse firme. Y ya cuando entré a la Universidad, de la que me enamoré perdidamente fue de la escultura. Y como quería ser pintora también, pues entonces integré las dos. Entonces hago esculturas policromadas. Porque el jurado consideró que la escultura no se podía pintar, no podía tener humor, ni podían representarse personas gordas. Y por esos tres motivos me aplazaron en quinto año. Por dicha, mi maestro apeló y me defendió. Y se pude pasar con un siete, o sea, pasé raspando. El arte llegó a su vida gracias a su papá. Él siempre quiso ser pintor cuando era joven, ¿verdad? Pero sus padres no lo permitieron porque decían que eso no era una profesión para un hombre. Pues yo viví siempre rodeada de libros, de pinturas. Entonces estaba como muy conectada con el arte a través de él, ¿verdad? Algunas de sus obras son bastante curiosas. Mucho la figura humana y obviamente todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces me gustan mucho los temas eróticos, los temas críticos también, los temas... O sea, es una variedad tan infinita de opciones, ¿verdad? En temas. El tema del baile, porque me gustaba mucho bailar y me gusta mucho todavía. Y entonces me imaginé a una señora así, muy delicada, bailando con un hombre. Que bueno, por la expresión de ella ya podrán imaginarse a qué huele. Y después esta otra quería hacer una escena del rock and roll, ¿verdad? El baile del rock and roll. Entonces pues imaginé algo así. No son retratos de nadie en particular, sino de gente. Y la integro en una escena, en este caso del baile, ¿verdad? Y estos gorditos ya tienen otras nacionalidades. Bueno, aquí en Costa Rica para mí ha sido muy linda la experiencia, ¿verdad? Mi trabajo tiene una gran acogida. La gente se divierte, se enternece, se ríe, se sonríe. He estado en varias exposiciones en diferentes países también. La pusimos en el Instituto Italo Latinoamericano en Roma. Si hiciera caso a todo lo que le dijeron, seguro Doña Leda no habría recorrido lo que es hasta hoy. Una de las esculturas más reconocidas de nuestro país, que inició con una técnica muy propia, confiando en sí misma y que ahora es reconocida por su arduo trabajo. Porque si uno le hace caso a todo lo que está fuera de uno, pues no se ría uno ni a la puerta de la casa, ¿verdad? No podemos vivir pendientes de las opiniones externas, sino de la fuerza interior.